No podemos, en mi opinión, hablar de los procesos que mantienen la calidad del agua separando a las personas y a los usos que hacemos y a cómo manejamos los ecosistemas separados de los procesos naturales. Bueno, las inovacterias son organismos muy antiguos y han llegado hasta nuestros días y han causado algunos inconvenientes dado su gran expansión y su desarrollo. Con un diagnóstico inmediato, en tiempo real, con sistemas de alerta temprana de la presencia de estos organismos, se puede tomar decisiones de forma más rápida y evitar problemas en el, por ejemplo, en el tratamiento de agua potable pero también en el uso del recurso acuático para recreación, como para baños y evitar así o disminuir así la exposición de las personas a estos organismos y a las toxinas que producen. ¡Gracias!